Hola a todos, en este video quiero que veamos un circuito, o más bien va a ser la parte primero de un circuito que vamos a utilizar para activar cualquier electrodoméstico de la casa, ya sea luces, un ventilador, lo que sea que queramos activar con un control remoto, prender y apagar, con un control remoto lo vamos a poder hacer pero primero vamos a comenzar viendo la etapa de lo que sería el receptor IR o infrarrojo luego vamos a ir viendo en otros videos las otras etapas, el componente principal va a ser este receptor este componente es un receptor infrarrojo, es el BS1838, con estos otros componentes vamos a poder hacer la recepción de lo que sería el infrarrojo de un control remoto, por aquí tenemos el circuito que vamos a montar para hacer esta primera prueba, por aquí tenemos el receptor mirándolo así desde frente, por aquí igualmente se los dejo, sus pines, tenemos que el pin más de la izquierda sería la salida, el pin del medio sería GND o tierra y el pin de la derecha sería la alimentación que en este caso va a ser de 5 voltios, luego vamos a necesitar un capacitor electrolítico de un microfaradio por aquí tenemos una resistencia de 1K, aquí vamos a estar utilizando un transistor PNP, el BC327 por aquí les dejo también los pines, mirando desde el frente el transistor tenemos colector, base y emisor como ya saben aquí tenemos la base, colector y emisor luego tenemos, vamos a necesitar una resistencia de 470 ohms y un LED esto que indico por aquí sería donde vamos a tomar la salida para activar las otras, la etapa siguiente que sería para luego poder controlar un módulo relé y con este módulo relé así vamos a poder tener un control de potencia y vamos a poder activar lo que queramos, así que bueno, este es el circuito básico que vamos a montar ahora en un protoboard para hacer la prueba y esta va a ser una de las etapas del circuito receptor IR con el cual vamos a poder activar lo que sea de nuestro hogar bien amigos, por aquí ya tengo todo montado en el protoboard como ven son muy pocos componentes, son 6 componentes que necesitamos para realizar esto por aquí tenemos obviamente el receptor, la resistencia de 1K el transistor BC327, acá tenemos la resistencia de 470 ohms vamos a estar utilizando un LED de alto brillo, de verde y por aquí tengo el capacitor de 1uF todo esto lo vamos a conectar a 5 voltios y vamos a hacer la prueba ahora voy a estar utilizando un control remoto puede ser cualquier control remoto voy a conectar mi fuente aquí en estos dos pines bien amigos, por aquí ya tengo mi fuente regulada a 5 voltios y con eso estamos alimentando el protoboard y el circuito este es el control que vamos a utilizar y bueno, simplemente apagar esta luz para que se vea un poco mejor el LED al encenderse presionamos cualquier tecla del control remoto y ahí como se ve el destello del LED presionando cualquier tecla vamos a poder activar este circuito y así prender o apagar lo que sea que necesitemos activar en nuestro hogar voy a hacerle una toma un poco más de cerca presionamos esta tecla ahí está presionando cualquier tecla nuestro circuito receptor va a recibir esta señal y se va a activar lo que necesitemos así que bueno eso es simplemente lo que le quería mostrar bueno amigos eso fue todo en este primer video de este sencillo proyecto que estamos haciendo receptor IRE este infrarrojo para activar lo que queramos en nuestro hogar le quería mostrar simplemente esta primera etapa de recepción con con este componente y bueno en los próximos videos le voy a mostrar las etapas que le siguen a este circuito que sería un otro módulo un módulo relé que es con el cual vamos a poder hacer el control de potencia por así decirlo para activar luces o lo que sea así que bueno primero les dejo este video así vayan haciendo sus pruebitas y bueno espero que les sea interesante y ya saben suscríbanse al canal y me ayudan con un like saludos a todos y me ayudan con un like 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 y me ayudan con un like